El básquet. Yo creo que porque como jugaba peor al fútbol de pequeño empecé a jugar al baloncesto y se me daba un poquito mejor que el fútbol y siempre es el deporte que más me ha gustado y sin entender muchísimo creo que es del que puedo mantener una conversación sin decir muchas idiotices. Hay varios que me gustan mucho. Uno que tiene que ver con que yo me crié en Soria es Fermín Cacho. Por ejemplo voy a decir uno, Margasol. Creo que hay dos cosas en Margasol que me fascinan. Lo primero las narices que ha tenido de ser tan solidario con el Open Arms e irse a rescatar personas que huyan de la pobreza. Hay que ser muy valiente porque esto no es fácil para un jugador de baloncesto de élite digamos posicionarse políticamente de una manera tan clara y tan solidaria. Y luego tiene otra cosa que me alucina. Es probablemente el mejor jugador de la historia del baloncesto español después de Pau Gasol y que haya conseguido eso a pesar de tener la sombra de un extraterrestre que es Pau Gasol me admira. El que a mí me toca el corazón más es el equipo de la ciudad en la que yo crecí que es el Numancia de Soria. Luego me gustan los que son capaces de ganar al Madrid y al Barça. El Madrid y el Barça son un poco el bipartidismo del fútbol. Entonces cuando les ganan me gusta. Digo Armando Maradona creo que es sobre todo por su personalidad porque le odias y le amas. Algunas de las finales que ha jugado España en el baloncesto me hubiera encantado estar. En general los atletas paralímpicos. Creo que revelan una capacidad de superación alucinante. Y también mucho los depostistas que compiten en la categoría máster. El Granada. Y la del baloncesto también me gustaría el Estudiantes. Yo creo que se lo merece el Atlético. O sea que lleva dos finales que estuvo ahí cerquita y tal. Y que el Cholo se lo merece y la afición con Chonera se lo merece. Ojalá sea el Atlético de Madrid. Yo creo que por compensar un poco a Van Dijk. O sea yo creo que Messi y Cristiano lo han ganado todo. Les conocen en todo el mundo. Son dos cracks. Son espectaculares. Son un poco el bipartidismo de las estrellas del fútbol. Creo que además es que a mí el Liverpool me gusta mucho. Es un equipo con una vinculación con la clase trabajadora muy importante. Un ever walk alone. Y creo que ese reconocimiento a mí me gustaría.